¿Qué es la sesión de la sesión? De la gente que hemos seleccionado para la mesa, pero la idea es que también vosotros interactuéis y preguntéis y digáis lo que sea útil para vosotros y os apetezca. Voy a presentaros en primer lugar a Ana Martín Martínez, que es maestra especialista de inglés en la Comunidad Valenciana, o sea que desde aquí. Sí, es máster en Educación y TIC por la Universitat Oberta de Cataluña y ha sido también coordinadora de ciclo, ha participado en proyectos Erasmus K2+. Y bueno, ahora actualmente es miembro de URIDIS España desde el 2020, ¿no? Sí. Ha participado en la elaboración de estudios sobre ciencia computacional en los centros educativos, la enseñanza de matemáticas y ciencias y la educación de personas adultas en Europa, entre otros muchos, ¿no? Hemos destacado los principales. Como veis, docente también, ¿eh? Docente. Y luego tenemos también a Juan Mesonero Gómez, que también es docente, licenciado en Biología y en Ciencias Ambientales, es profesor de secundaria de Biología y Geología con habilitación lingüística en inglés en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Está dedicado a la educación desde hace más de 15 años, ha impartido a docencia directa y ha sido jefe de departamento. Además, ha trabajado como asesor técnico docente en el área de evaluación del sistema educativo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y bueno, forma parte del panel de expertos del SEPIE para la evaluación de proyectos Erasmus Plus y en la actualidad es jefe de servicio en la unidad de URIDIS España-REDIE, donde participa activamente en la elaboración de numerosos estudios. Como veis, tenemos dos docentes que ahora se dedican a otra cosa, pero también relacionada con la docencia. Y como veis, en el fondo tenemos ahí los programas europeos. Pues venga, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y que hayan contado con EURIDICE para formar parte de este curso. Conjunto con mi compañera Ana vamos a presentar el último informe que publicó EURIDICE sobre el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias en Europa, que se publicó el día 30 de junio. Bueno, a lo largo de la exposición primero vamos a presentar qué es EURIDICE, porque supongo que será una gran desconocida para muchos de vosotros. Y luego ahondaremos en el informe en cada uno de los capítulos, entre mi compañera y yo. Y después Ana también va a evidenciar o poner de manifiesto las principales conclusiones del informe. Bueno, en primer lugar, ¿qué es EURIDICE España Redie? Pues esta unidad forma parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Trabajamos concretamente en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se encarga de coordinar redes de información educativa. Fundamentalmente dos, EURIDICE y Redie. Buenos días. Las redes de información educativa al final permiten conocer mucho mejor los sistemas educativos, su organización, ponen en valor la información en sí, tener una información objetiva y de calidad que pueda ser comparable. Y esa información luego permite, pues ayuda a la toma de decisiones, a hacer un seguimiento de los objetivos educativos, entre otras. EURIDICE nace en el seno de la Comisión Europea, aunque aparte de los países de la Unión Europea, hay otros países europeos que también forman parte de EURIDICE. En total son unas 40 unidades repartidas en 37 países y, bueno, pues fomenta precisamente ese intercambio de información entre unos y otros. Y Redie es como la hermana pequeña a nivel español de EURIDICE, es decir, es una herramienta de cooperación territorial entre las diferentes administraciones educativas del Estado, es decir, entre las administraciones educativas de las diferentes comunidades autónomas. Hablando un poquito de nuestro trabajo, hay cuatro líneas de trabajo fundamental en EURIDICE, bueno, en nuestra unidad. Una es mantener actualizada la web de EURIDICE Europa. En esa web se aloja una superenciclopedia en la que están todos los sistemas educativos europeos, con la misma estructura, en inglés y en la lengua oficial del país. Y, claro, teniendo en cuenta la realidad educativa que tenemos en España, la actualización de la enciclopedia nos lleva bastante trabajo, porque todas las reformas educativas, pues al final tienen un impacto en esa actualización. Después está la Redipedia, que está en el seno de Redie. Lo que hace es comparar información objetiva de las diferentes comunidades autónomas a través del desarrollo de descriptores autonómicos, por decirlo de alguna manera, completa la información que tenemos en la web europea. Redie está…, o sea, EURIDICE tiene dos webs. Luego ya os dejaremos los QRs por si queréis entrar. Está la web europea y luego la que nosotros tenemos, que depende del ministerio. ¿Vale? La tercera línea de trabajo son informes anuales o bianuales sobre datos comparativos de los diferentes países. Hay unos informes que, por ejemplo, sobre el número de horas lectivas. Hay otros sobre la organización y la estructura de los diferentes sistemas educativos. Se compara en otro informe las tasas y el apoyo financiero al estudiante universitario, salarios y complementos del profesorado y del equipo directivo. Esos tienen…, digamos, en la agenda básica. Cada año o dos años salen esos informes. Y en la última línea de trabajo son los informes temáticos, como el que hoy nos ocupa, que son informes sobre algún tema relevante en educación, que esos informes pueden venir solicitados directamente por la Comisión Europea, porque necesitan información sobre algún aspecto educativo relevante, o que nazcan de los propios grupos de trabajo de Eurídice, que digan, bueno, pues este tema es interesante, vamos a profundizar en él. Cuando un informe temático tiene especial relevancia, muchas veces se hace más de una edición. En el caso del que vamos a exponer hoy, es la segunda edición. Se hizo uno de matemáticas y ciencias hace unos diez años, me parece, y esta es la segunda edición. Los últimos informes temáticos que ha hecho Eurídice ha sido el profesorado en Europa, educación e información de personas adultas, otro sobre equidad en educación superior, y el que estamos presentando hoy, que es el último que se ha publicado. Todos ellos están en nuestra web. El informe que presentamos hoy tiene como objetivo ver cómo los sistemas educativos contribuyen a las competencias en matemáticas y en ciencias. Y, como veremos, hacer especial hincapié en el anulado de bajo rendimiento. La información de este informe se ha sacado, por un lado, de la información que ha facilitado cada una de las unidades de Eurídice, las 40 unidades. En nuestro caso, en España, es de especial importancia la ayuda de las comunidades autónomas, porque hay información que nosotros podemos recabar en legislación a nivel nacional, pero hay otra legislación, como los decretos, por ejemplo, de las comunidades autónomas, que también tienen información muy relevante y al mismo nivel, y que también se tiene que recoger. Por eso nos ayudan los técnicos de las administraciones de todas las comunidades. Y, aparte de esa información que da Eurídice, los analistas en Bruselas han tomado como referencia otros dos estudios internacionales bastante importantes. PISA, que seguro que conocéis, para obtener datos de referencia para secundaria, y TIMSS, que es el referente, es cuarto de primaria. TIMSS os suena a todos, ¿no? Vale. Voy a empezar a hablar ya del primer capítulo. El primer capítulo va a ser el logro académico en matemáticas y ciencias. Lo primero que hace este capítulo es hablar del alumnado de bajo rendimiento. Entendiendo, toma como… Bueno, hace la comparativa primero en primaria, luego lo hace en secundaria, yo me voy a centrar en la parte de primaria. Toma como referencia la definición de alumnado de bajo rendimiento que da TIMSS, es decir, alumnado que no alcanza unos estándares establecidos internacionalmente, que en ciencias se puede relacionar con alumnado con un bajo nivel de entendimiento de algunos conocimientos científicos. Y en matemáticas tiene que ver, normalmente, aunque tengan destrezas básicas en matemáticas, tienen dificultades para aplicarlas en situaciones sencillas. El porcentaje de alumnado de bajo rendimiento en España, en matemáticas, ronda el 35% y en ciencias del 29%, en primaria. Esos datos distan bastante del objetivo 2030 de los países de la Unión Europea, que se pretende que la tasa de alumnado de bajo rendimiento sea inferior al 15%. Hay algunos países que a día de hoy ya lo han conseguido, por ejemplo, Letonia y Finlandia lo han conseguido en ciencias, y hay otros países, como Países Bajos, Irlanda, Noruega, que están cercanos a conseguirlo en estas competencias. Como decía, el informe también hace el análisis en secundaria, simplemente porque nos suenen países los tres que ya han conseguido el objetivo 2030 en secundaria, son Estonia, Polonia y Finlandia. Es decir, que en España la tasa de bajo rendimiento en secundaria es un poquito más baja que en primaria. O sea, que de luego se van disminuyendo los márgenes. ¿Por qué estoy hablando de secundaria ahora? Porque una de las conclusiones del informe, que luego también comentará Ana, es que se ve en todos los sistemas educativos una correlación. Es decir, si hay baja tasa de rendimiento en primaria, normalmente también la hay en secundaria. Pero también ocurre entre competencias. Aquí estamos analizando la matemática y la científica, pero puede ser, me atrevería a decir que se podría extrapolar a otras. Cuando hay una tasa alta de alumnado de bajo rendimiento en matemáticas, también lo hay en ciencias. Entonces, una de las cosas que dice el informe es que, si se dan unos apoyos adecuados, si se detecta alumnado de bajo rendimiento en primaria, se puede llegar a intentar romper esa tendencia. Una vez que ha analizado el alumnado de bajo rendimiento, lo que plantea el informe es qué tienen esos sistemas educativos, qué tienen una tasa de rendimiento baja, qué es lo que hacen. Entonces, uno de los primeros aspectos que abordan es la educación inclusiva. Aquí estamos hablando de rendimiento. La educación inclusiva podría tener muchas definiciones, pero en este contexto tomaron como indicador de educación inclusiva la relación entre la puntuación media de rendimiento de cada país y la variación entre los alumnos que tienen más rendimiento y los que tienen menos. Es decir, un sistema educativo con una educación inclusiva alta, en teoría tiene que perseguir que todos los alumnos alcancen un mínimo de rendimiento que esté fuera del bajo rendimiento y que las diferencias entre el alumnado sean lo menos posibles. Entonces, utilizando ese indicador de educación inclusiva, hicieron este gráfico de dispersión que veis en la pantalla. Para entenderlo, cuanto más nos acerquemos al cuadrante inferior derecha, digamos que más inclusión tendríamos. En el eje de las X abajo lo que tenemos es la media de rendimiento por país y en el eje de las Y lo que tenemos es la variabilidad, es decir, la desviación estándar, cuánto varía el rendimiento entre el alumnado de alto rendimiento y de bajo rendimiento. Entonces, vemos que casi cercanos a ese extremo vemos países como el Etoni y Finlandia que ya tienen unas tasas de bajo rendimiento por debajo del 15%. Estamos hablando, esto es, no lo he dicho, estoy hablando de ciencias en primaria. El análisis en el informe también analiza lo mismo matemáticas y luego lo hace secundaria. Este diagrama es de ciencias en primaria. Y luego tenemos un grupo de países, entre los que está España, que está cercano, pero ahí ya hay algunos países en verde clarito, los puntos verde clarito, que sí tienen una tasa de bajo rendimiento entre el 15% y el 20% y luego otros países, bueno, pues en rojo, que la tasa de bajo rendimiento está por encima del 20%. Para terminar esta diapositiva, el informe destaca la importancia de dar ese apoyo que comentaba antes, ese apoyo integral a los estudiantes que se están quedando atrás para romper la tendencia. Después de analizar la educación inclusiva, otro aspecto importante que analiza el informe es la equidad. La equidad en un sistema educativo perfecto supondría que el contexto o las situaciones personales no tendrían que influir en el éxito educativo, pero la realidad es que sí influye. Entonces, lo que hace el informe es escoger, de los muchos que puede haber, hay muchos determinantes de logro educativo, que escoge analizar el nivel socioeconómico de las familias y el género. ¿Cómo se mide el nivel socioeconómico de las familias? Hay diversas maneras. Nosotros en el INEE tomamos de referencia a veces el nivel educativo de los padres, las ganancias del poder adquisitivo de los padres, la etnia, hay muchos determinantes. Pero resulta que hay muchos autores y muchos estudios que demuestran que, a pesar de la era digital en la que estamos, el número de libros físicos que hay en casa está relacionado directamente con el rendimiento académico. Es decir, a más libros en casa, mejor rendimiento académico. Y entonces, por eso, este informe toma ese indicador para medir el nivel socioeconómico, que, como veremos ahora, sí tiene una relación muy fuerte. El otro determinante de logro que analiza el estudio es el género, que vamos a ver que no es tan determinante. Aquí vamos a luchar contra los estereotipos en ciencias y matemáticas, luego lo contaré. Mientras que el primero sí es determinante, el segundo no. Sí decir que entre el alumnado de bajo rendimiento está sobre representado el alumnado con un nivel socioeconómico bajo. Este gráfico, a continuación, lo que hace es analizar los libros. Ahora explico cómo. Lo hace en primaria en las dos competencias y luego lo hace en secundaria, en el informe. Este gráfico es de primaria en matemáticas y digamos que clasifica el alumnado en dos grupos. Es decir, dentro del alumnado de... Sí, clasifica en dos grupos. Los que tienen menos de 25 libros en casa y los que tienen más de 25 libros en casa. Todo el anulado, bajo rendimiento y no rendimiento. Y luego... ¿Libros de cualquier tipo? Sí, libros de cualquier tipo. Es curioso, pero estadísticamente, todos los informes internacionales... Pero además, fijaros en el gráfico, vais a ver que todos tienen el mismo comportamiento. Y no es casualidad. Entonces, a ver si consigo que este gráfico se entienda porque es un poco complejo. Tenemos todo el alumnado. Lo dividimos en esos dos grupos. Más de 25 libros y menos de 25 libros. Y dentro de esos grupos vemos qué porcentaje de alumnado de bajo rendimiento tenemos. Entonces, los cuadrados azul oscuro muestran el porcentaje de alumnado de bajo rendimiento entre el alumnado que tiene 26 o más libros. Veis que está por debajo, en todos los países. Sin embargo, los círculos azules muestran el porcentaje de alumnado de bajo rendimiento entre todo el alumnado que tiene menos de 25 libros en casa. Que coincide que en todos los países queda por encima. Es bastante llamativo porque podría haber ocurrido... Si no tuviera esa relación, podría haber salido inverso. Pero además, se ve una brecha. En España, por ejemplo, tenemos una brecha de casi 20 puntos porcentuales entre un grupo y el otro. Curiosamente, los países que tienen menor brecha en esta clasificación son algunos países de los que he hablado antes. Estonia, Lituania, entre otros. Finlandia también. Por tanto, otra de las conclusiones que dice el informe es que para fomentar la equidad en un sistema educativo hay que intentar establecer políticas educativas que eviten que el nivel socioeconómico impacte en el éxito educativo. Es decir, que se eviten las desigualdades. Y de esa manera se mejoraría el rendimiento. Esto es lo que comentaba ahora mismo. El gráfico que tendréis a la izquierda es sobre ciencias. Y podemos pasar al género. El género, como decía, puede ser un determinante de logro. Pero lo que se ha visto es que en la mayoría de los países que participan en el informe no hay diferencias significativas en el rendimiento ni en ciencias, ni en matemáticas, ni entre chicos y chicas. Ahora bien, si existe, puede ocurrir que haya diferencias en algunos países. Por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, este mapa corresponde a primaria y en azul vemos aquellos países en los que dentro del porcentaje de alumnado de bajo rendimiento, perdón, dentro del alumnado de bajo rendimiento, el porcentaje de chicas es significativamente mayor que el de chicos. O sea, en primaria ocurre esto. Luego, con el tiempo, vamos a ver que esto desaparece. E incluso se invierte. En secundaria, lo que ocurre es que, aunque en la mayoría de los países no es significativa la diferencia, en secundaria sí pasa que, en algunos países, dentro del alumnado de bajo rendimiento, el porcentaje de chicos es significativamente mayor. O en ciencias, en el caso lo vemos aquí en color rosa, o en ciencias y matemáticas, como, por ejemplo, en Islandia, en Noruega o Finlandia. Y de esto yo creo que nada más que añadir. Luego, el siguiente capítulo, hay mucha más información en el informe, pero tengo que resumirlo. El capítulo 2, aprovechando la coyuntura, el año de referencia del informe es el curso 2020-21. Entonces, se hizo un pequeño análisis relacionado con la pandemia de la COVID-19. Se vio que España, junto con otros cuatro o tres países, Finlandia, Suiza y Linchstein, fue de los pocos que mantuvo las escuelas abiertas durante todo el curso escolar en el 2020-21. Bueno, después, en relación a esto, hace un pequeño esbozo. Intentan explicar cómo estaban de preparar las escuelas ante la pandemia. Claro, la pandemia supuso un cambio de metodología, enseñanza a distancia, etcétera. Entonces, ¿cómo intentan medir esto? Midiendo el grado de digitalización de las escuelas. Entonces, tomando datos de Teams, vieron qué número de escuelas tenían algún tipo de… aunque fuese un sistema de gestión informática en el centro. Aunque no se usara en el aula, lo que dicen algunos autores que aparecen en el informe es que el hecho de que haya ya un sistema de gestión en el aula, por un lado, favorece que el proceso de digitalización de la escuela sea más rápido. Y, por otro lado, el hecho de que ya haya algo de digitalización en la escuela, también facilita que los profesores, los docentes y los maestros incorporen en su aula esa digitalización. Curiosamente, otra vez, Letonia, Finlandia, Dinamarca, son aquellos países que supuestamente estaban mejor preparados, según esta manera de medirlo, ante la pandemia, ya que el 90% de las escuelas tenían algún grado de digitalización. A continuación, el informe intenta explicar cómo se dio respuesta desde los diferentes sistemas educativos a la pandemia. La respuesta fue muy similar en casi todos los países. Recomendaciones al profesorado, formación, en Chequia directamente hicieron webinars por los profesores, en España y Polonia han dado cursos a través del INTEF, se destinaron fondos para fomentar la digitalización de las escuelas, en Grecia, por ejemplo, ya dieron directamente dinero a aquellos alumnos que lo necesitaban para poder adquirir dispositivos que facilitaran el proceso de diseñanza y aprendizaje. Bueno, un poco en esa línea habla el informe de todas las medidas. Ah, bueno, no sé si lo he dicho, casi todos los países lanzaron webs con recursos digitales. O sea, una realidad muy similar a la nuestra. El tercer capítulo habla sobre las horas de clase, el tiempo de instrucción. Lógicamente, hablando de procesos de enseñanza y aprendizaje, el tiempo es una dimensión fundamental, pero os estoy contando el final de la película. Ya se ha visto que no hay un tiempo ideal de horas de clase para aumentar el rendimiento, no hay una fórmula mágica para ello. Como os pongo aquí, no hay evidencias que definen una cantidad ideal de tiempo de instrucción para invertir matemáticas y ciencias. Voy a hablar un poco de las diferencias. Es decir, todos los países, más o menos, con algunos matices, establecen qué números de horas de clase de matemáticas o de ciencias se tiene que dar. Normalmente, las horas de matemáticas están muy claras, pero en ciencias puede ocurrir tres cosas, que es lo que vemos en este mapa. Puede ocurrir que, como en España, que lo vemos en azul, las horas de ciencias estén muy definidas. Cuando hablo de ciencias, me estoy refiriendo a ciencias naturales en primaria, que luego en secundaria veremos que normalmente se tiende a romper en varias. Pero luego hay otros países, que los vemos en rosa, en los que las horas de ciencias incluyen otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, ciencias sociales. Puede ocurrir en Croacia, Francia, Chequia. Hay otros países que incluyen también horas de tecnología, como Austria y Montenegro. Información de telecomunicación. ¿Hay sí, TIC? Sí, las TIC. En Francia, por ejemplo, también las incluyen. Y luego el caso contrario, que lo vemos en países como Italia y Bulgaria, es que las horas de enseñanza de ciencias estén incluidas en otras áreas temáticas. Como el curso va de STEM, quizá, yo luego lanzo la pregunta, no lo sé, qué es STEM y qué no es STEM. En Italia lo que ocurre es que las horas de ciencias se dan dentro de matemáticas. Entonces, eso podría ser un STEM, en realidad. Porque como veremos luego, ya lo debatiremos luego, no sabemos realmente, cuando hablamos de STEM, es muy difícil encontrar un país en el que se dé un STEM puro que confluya a todas las materias. En Bulgaria, sin embargo, lo hace dentro de ciencias sociales, algo bastante más curioso. Bueno, en el tiempo de instrucción se hace un análisis por cuantas horas. Hablando de matemáticas en primaria, se pueden dividir los países europeos en dos grandes grupos, los que tienen un tiempo de instrucción entre 100 y 120 horas de matemáticas en primaria y los que tienen más. No hay una relación directa a más horas, más rendimiento. Fijaros, Portugal, que se sale del gráfico casi y luego no tiene un especial rendimiento. En España, la cantidad de horas de matemáticas establecidas de media son 146 por curso académico. Se analiza después para matemáticas en primaria, luego se hace también en ciencias y en secundaria. Para matemáticas en primaria se hace este análisis para ver qué énfasis o qué importancia tienen esas horas de matemáticas dentro del cómputo global. Entonces, la tendencia que vemos en azul es que a más horas de matemáticas supone un mayor porcentaje dentro del número total de horas que recibe el alumnado. Pero luego es curioso porque hay países que son los que vemos dentro del círculo verde que pudiera parecer que tienen pocas horas de matemáticas, pero sin embargo son países que están poniendo bastante énfasis en la enseñanza de las matemáticas porque supone un porcentaje elevado dentro de las horas que reciben de clase directa. Y sin embargo, lo menos común es que vemos, por ejemplo, Irlanda y Dinamarca. Irlanda que hemos visto que también está muy bien posicionada a niveles de bajo rendimiento y resulta que aunque tienen un número pudiera parecer alto de horas de clase de matemáticas, dentro del cómputo total es bastante bajo. O sea, son países los que vemos en amarillo que se están poniendo menos énfasis a la enseñanza de las matemáticas en primaria. Este mismo análisis se hace para ciencias. Resumir aquí que en ciencias en primaria se dan menos horas de clase que en secundaria mientras que en matemáticas es al revés. Y el diagrama de dispersión es muy similar a lo que he comentado antes. No me repito. Vale. Y bueno, más allá de la conclusión de este apartado de este capítulo 3 ya os lo he dicho no hay una fórmula mágica es más importante dar apoyos cuando se requieran y eso sí que se ve que es necesario cuando se ven necesidades dar apoyo a esas necesidades pero no a más cantidad de horas de clase más rendimiento. Hay que apostar por una enseñanza más eficaz. El capítulo 4 del informe habla un poco sobre la organización del currículo el profesorado y la evaluación. respecto a la organización del currículo estos mapas comparan cómo están diseñadas las asignaturas de ciencias en primaria a la izquierda y en secundaria a la derecha. Lo más habitual es que en la mayoría de los países por eso vemos el mapa prácticamente rojo es que sea una asignatura compacta de ciencias naturales. Sin embargo vemos que en la mayoría de los países en la primera etapa de educación secundaria es decir lo equivalente a primero, segundo y tercero de la ESO hay una tendencia a separarlo en biología en física y química en geología ¿qué se ha visto comparado con el informe anterior? Que hoy en día hay más países donde las asignaturas están separadas pero en el análisis que se ha hecho no hay una evidencia que eso sea mejor es decir no hay una evidencia que separando las asignaturas se alcance niveles de rendimiento más alto. Después se analiza el profesorado bueno pues como norma general en primaria es profesorado generalista que se dedica a dar matemáticas o ciencias y en secundaria en primero, segundo y tercero de la ESO especialista. Hablo de esa etapa hasta tercero de la ESO porque es el ámbito de estudio del informe a nivel europeo luego ya tercero cuarto de la ESO salta con bachillerato se analiza en lo que llamamos ISCED 3 una cosa curiosa hablando de profesorado es que la mayoría de los países muestran una escasez de profesorado en matemáticas y en ciencias solo hay nueve que dicen que no que si tiene suficiente plantilla pero en todos esos países que veis en rojo dicen que tiene una escasez entonces lo que se planteaban los analistas del informe es si esa escasez del profesorado tiene que ver con algún tipo de falta de formación o que requieran más formación entonces lo que hicieron es coger los datos de TIMSS de la respuesta del profesorado y al analizarlo vieron que más del 60% de los profesores en España Malta y Turquía declara que necesitaría tener más formación en la enseñanza de ciencias o en la enseñanza de matemáticas y además el informe evidencia también diferencias entre competencias es decir aquel docente de primaria que da ciencias muestra más necesidad de formación en ciencias que aquel docente de matemáticas digamos que los docentes de matemáticas no reclaman tanta formación extra en matemáticas como los que dan ciencias ¿se me ha entendido? ¿sí? sí, sí vale y por último sí salimos a la derecha del todo del informe pero eso son respuestas está basado en respuesta de profesorado no sé si alguno de vosotros bueno os tuteo de vosotros o vosotros os tocó responder en 2018 a alguna encuesta ¿no? bueno y por último la última dimensión que de la que habla el informe en el capítulo 4 es la evaluación la evaluación en un proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental se ve una tendencia bueno se basa sobre todo en el análisis en pruebas de certificación lo que hablamos en España conocemos con el nombre de reválidas si hay reválidas o no en qué sistema educativo las hay y luego las pruebas nacionales vamos a ver que casi no hay pruebas de certificación en primaria reválidas solamente existe en un país lo veremos en el gráfico siguiente sin embargo en secundaria son mucho más comunes y respecto a las pruebas nacionales como la que se pasa normalmente en tercero que luego con la nueva le iba a pasar a cuarto bueno pues eso es muy común en casi todos los países lo que se ve es que hay en la mayoría de los países se pasa en matemáticas y en algunos en ciencias también esa diferencia entre la evaluación de matemáticas y ciencias en secundaria desaparece es decir en secundaria si se ve bastante extendido las pruebas nacionales en ciencias decir que solamente de la Unión Europea Grecia y Croacia no tienen ningún tipo de prueba de evaluación y en este gráfico veis barras en rojo que son realmente pruebas certificatorias revalidas como os decía la izquierda corresponde a primaria veis que solamente existe en un país en un sistema educativo que es Bulgaria que la hay creo que para ciencias y para matemáticas para las dos en el resto de países la certificación de logros realmente se hace como conocéis ya pues a través de evaluación continua por otras herramientas lo que sí es bastante relevante es las pruebas nacionales las pruebas nacionales pone de manifiesto el informe que bueno pueden tener diferentes finalidades la segunda que es la más extendida es hacer un seguimiento del sistema educativo y actuar como una evaluación externa de los centros bueno pues para evaluar para mejorar siempre decimos eso en el INE y luego para identificar pues qué necesidades tienen los alumnos que es la finalidad de la evaluación de tercero en realidad lo que pone de manifiesto el informe es que aquellos países que tienen pruebas nacionales esas pruebas nacionales permiten tener unos niveles estandarizados que facilitan a los docentes identificar más fácilmente al alumnado de bajo rendimiento digamos que el tener ese marco de evaluación permite que bueno quita podríamos decir el sesgo todos sabemos que a lo mejor unos somos más severos que otros dentro de nuestra clase o puede haber diferencias entre colegios bueno pues el tener unas pruebas estandarizadas y un marco de evaluación quita ese sesgo y además en matemáticas reduce hay una relación estadística reduce la cantidad de alumnado de bajo rendimiento eso es una de las conclusiones principales que da en este apartado y no me entretengo más porque si no le quito tiempo a mi compañera pues nos cambiamos si hay alguna duda luego habrá preguntado lo que queráis abrimos abrimos turno de preguntas bueno buenos días yo soy Ana Martín también formo parte de la unidad EURIS España Redie desde septiembre de 2020 bueno voy a continuar con el capítulo 6 después volveré al capítulo 5 luego os explicaré por qué bueno pero básicamente porque este capítulo 6 continúa un poco con todo lo que es el alumnado de bajo rendimiento y después del capítulo 5 pasamos a analizar los contenidos tanto de matemáticas como de ciencias entonces como ya se ha destacado anteriormente únicamente tres países en la Unión Europea han conseguido ese máximo de 15% de alumnado de bajo rendimiento estos como ha comentado Juan son Estonia Polonia y Finlandia por ello las medidas de apoyo tanto en matemáticas como en ciencias son esenciales en todos los sistemas educativos europeos el gráfico que tenemos en la diapositiva muestra los tres principales tipos de apoyos que podemos encontrar en la Unión Europea el primero es la tutoría individual o en pequeños grupos después tenemos el aprendizaje entre iguales y por último otras medidas como puede ser por ejemplo escuelas de verano para alumnado de bajo rendimiento como podemos ver la forma más común de apoyo al alumnado de bajo rendimiento tanto en matemáticas como en ciencias es la tutoría individual o en pequeños grupos después en cuanto a la tutoría entre iguales no es tan común únicamente en los cursos de primero perdón únicamente en matemáticas tres sistemas educativos y en ciencias cuatro sistemas educativos cuentan con tutoría entre iguales como medida de apoyo entre ellos España, Italia o Alemania y después como he comentado otras medidas de apoyo como puede ser pues tutorías en pequeños grupos fuera del horario escolar o las escuelas de verano como os he comentado antes bueno tanto estas medidas las tres medidas que os he comentado se pueden dar tanto fuera como dentro de la jornada escolar entonces analizando de manera un poquito más concreta el gráfico anterior me gustaría poner ejemplos de algunas medidas de apoyo que podemos encontrar en países de Europa por ejemplo en Francia es obligado para todos los docentes proponer medidas de apoyo tutorías individuales o en pequeños grupos fuera de la jornada escolar además en Alemania cuentan con la tutoría entre iguales que no sé si hay aquí algún docente de educación secundaria la comunidad bueno pues no sé si acordáis los mediadores la formación de mediadores que se hizo sobre todo en los sitios de secundaria tienen un funcionamiento muy parecido en Alemania se forman se forma a una serie de alumnado de alto rendimiento y se les capacita como learn coaches entrenadores de aprendizaje del alumnado de bajo rendimiento también en Chipre se le da una gran importancia al aprendizaje heterogéneo ya que está demostrado que la interacción entre el alumnado de bajo rendimiento y el de alto rendimiento beneficia a ambos y luego por último en Luxemburgo los estudiantes se hace una especie de apadrinamiento los estudiantes de cursos superiores forman parte de un proceso de tutoración tanto académico como personal de alumnado de bajo rendimiento de cursos inferiores también aparte de las medidas que hemos comentado antes el informe hace referencia a la enseñanza diferenciada y a la agrupación por habilidades como podemos ver en el gráfico en lila tenemos la enseñanza diferenciada en matemáticas y naranja la enseñanza diferenciada en ciencias como podemos ver es muchísimo más común la enseñanza diferenciada en matemáticas que en ciencias pese a esto es verdad que no es tan común en algunos países como Francia o España o Italia en España por ejemplo la comunidad valenciana el decreto 104 de inclusión hace referencia valga la redundancia a la inclusión y a los grupos heterogéneos y después sí que es verdad que esta medida de enseñanza diferenciada es bastante común en otros países como Lituania o Países Bajos por eso la enseñanza diferenciada a la agrupación por habilidades tiene críticas mixtas finalmente este capítulo analiza quién es el personal que brinda apoyo tanto en matemáticas como en ciencias al alumnado de bajo rendimiento la figura de esta diapositiva distingue tres personas tres docentes que pueden llevar a cabo este apoyo alumnado de bajo rendimiento el primero son los maestros generalistas los tutores tutoras o el maestro especialista que no sea especialista en alumnado de bajo rendimiento y esta es la medida más común en toda Europa España cuenta con este tipo de apoyo obviamente pero únicamente siete sistemas educativos entre los que no se encuentra España obligan a estos docentes es obligatorio una formación en alumnado de bajo rendimiento pese a esto en España ya sabemos que instituciones como el INTEF como el CEFIRE de manera prácticamente sistemática ofrecen cursos sobre alumnado de bajo rendimiento pero esto ya formaría parte de la formación continua de los docentes no de la formación inicial también el segundo tipo de personal de apoyo que puede brindar apoyo al alumnado de bajo rendimiento es el personal especializado en alumnado de bajo rendimiento en España también contamos con este apoyo con la figura del PT por ejemplo en los centros de educación primaria y finalmente la tercera figura son los el personal de apoyo perdón asistentes ayudantes que podemos encontrar en las aulas España en este caso no contaría con este apoyo tampoco quiero decir no contaría simplemente que no está regulado este apoyo por ejemplo el voluntariado que pueden hacer las familias dentro del aula sí que contaría con este apoyo incluso los estudiantes de magisterio dentro del aula que a veces también ayudan un poco al profesorado pero es verdad que este apoyo en España concretamente no está regulado entonces en España tendríamos los dos los dos primeros tipos de apoyo y los asistentes o ayudantes nos quedaríamos fuera del gráfico entonces como hemos hecho anteriormente me gustaría destacar algunas de las figuras de apoyo que podemos ver en Europa en Bélgica concretamente en la comunidad flamenca existe la figura del coordinador de atención esta persona lo que hace es dentro de los centros educativos hace un seguimiento a la alumna de bajo rendimiento durante dos o tres años y junto al tutor coordina los apoyos estos apoyos pueden darse tanto dentro como fuera de la jornada escolar fuera de la jornada escolar en la comunidad flamenca de Bélgica cuentan con las llamadas taclas que son unas aulas específicas para la alumna de bajo rendimiento y dentro del horario escolar la forma de apoyo más común que comenta Bélgica en el informe son las tareas individuales para la alumna de bajo rendimiento para que tengan tareas que se ajusten a sus ritmos de aprendizaje también Irlanda me gustaría destacar el programa brindando brindando igualdad de oportunidades en las escuelas que lo que hace es forma a docentes generalistas y los especializa en alumnado de bajo rendimiento en matemáticas entonces estos docentes una vez acaban su formación vuelven a sus centros educativos y establecen un programa intensivo para alumnado de bajo rendimiento en matemáticas durante 10 15 semanas luego por último en República Checa gracias en República Checa cuentan con los centros de orientación y asesoramiento escolar que es bueno yo estuve leyendo lo que eran estos centros y es prácticamente un ESPE los antiguos ESPE que teníamos en la comunidad valenciana el centro psicopedagógico escolar son unos centros fuera de los centros educativos que cuentan con personal especializado en alumnado de bajo rendimiento como pueden ser logopedas psicólogos orientadores y otro tipo de personas entonces este personal igual que el ESPE va al centro va al centro educativo y orienta tanto orienta y asesora tanto a las familias como al profesor entonces ahora y otra vez perdonad el lío con los capítulos vamos a pasar al capítulo 5 este capítulo lo que se centra es en la enseñanza y el aprendizaje para aumentar la motivación básicamente lo que hace es explorar qué contenidos de los currículos europeos aumentan la motivación de nuestros alumnos entonces como os he comentado este currículo lo que hace es buscar la presencia en los currículos europeos de ciertos temas que mejoran el interés y la comprensión en las matemáticas y en las ciencias está demostrado que la motivación es probablemente uno de los predictores más importantes de éxito académico y pese a que las metodologías innovadoras las metodologías activas los materiales también las tecnologías innovadores fomentan la motivación el contenido también es importante es decir el alumnado aprende de una manera más efectiva cuando le interesa el contenido que está aprendiendo y cuando sobre todo le ve utilidad a ese contenido fuera del centro educativo entonces me gustaría comentar un poco antes de empezar con este capítulo la metodología que hemos seguido para investigar estos currículos europeos entonces para dar sentido al aprendizaje está claro que los estudiantes como he comentado antes necesitan establecer conexiones con su vida fuera del aula y lo que hace este informe es bueno lo que hizo este informe es preguntó a los 39 sistemas educativos que son las 39 unidades Euridice que tenemos repartidas por Europa que indicaran si contaban con ejemplos de contenidos en su currículo relacionados con las matemáticas en la vida diaria la historia de la ciencia y la ciencia y la ética es decir Euridice nos planteó una serie de temas que vamos a ver ahora y nos preguntó ¿tenéis estos contenidos en vuestros currículos? sí, no entonces en concreto la fuente de información de Euridice España es decir cuando nos preguntaron a nosotros en España tenéis este contenido primero quiero dejar claro que la referencia fue el curso 2020-2021 es decir LOMCE es decir Real Decreto 126 entonces si consultáis el informe Euridice vais a ver que es todo referencias LOMCE porque es el curso de referencia y aparte del Real Decreto 126 las disposiciones y las concreciones de las comunidades en la comunidad valenciana pues se consultó también el decreto 108 de currículo por ejemplo entonces para nosotros no tenía sentido presentar este informe hoy con contenidos LOMCE entonces lo que hemos hecho para esta presentación de las jornadas STEM vamos a incluir también contenidos del nuevo Real Decreto de currículo del 157-2022 pese a esto la concreción curricular y el desarrollo normativo de las comunidades está todavía en proceso entonces únicamente vamos a hablar de los contenidos que podemos encontrar en el Real Decreto que no quiere decir que después las comunidades desarrollen sus currículos y sí que encontremos estos contenidos entonces el primer el primer contenido por el que se nos preguntó era si encontrábamos en nuestros currículos matemáticas en la vida diaria como referencia general esta referencia general al uso de las matemáticas en 37 sistemas educativos de los 39 que se consultó contestaron que sí que los cursos de primero a cuarto de primaria contaban con este contenido de las matemáticas en la vida real en los cursos de quinto a octavo que sería nuestro equivalente a segundo de la ESO 38 sistemas educativos contestaron que también que contaban con este contenido de las matemáticas en la vida diaria entonces igual que he hecho antes me gustaría poner algunos ejemplos de contenidos de las matemáticas en la vida diaria en los currículos europeos en este caso me gustaría destacar a Italia y a Suecia que destacan la importancia de las matemáticas tanto para entender los problemas de la vida diaria como para resolverlos en cuanto a España en el anterior real decreto 126 directamente en la introducción del área de matemáticas se destacaba la importancia de utilizar contextos funcionales a la hora de enseñar matemáticas y también en el enfoque metodológico que hacía esta introducción igual se destacaba una metodología siempre basada en la experiencia en cambio en el nuevo real decreto 157 me gustaría destacar las competencias específicas de matemáticas los números 3, 5 y 6 donde se destaca la importancia de identificar las matemáticas tanto en la vida diaria como en otras áreas es decir buscar la funcionalidad a estas matemáticas fuera de lo que es el área de matemáticas y también en el anexo 3 de este real decreto que luego en la mesa redonda creo que lo debatiremos un poco más en el anexo 3 de este nuevo real decreto se definen las situaciones de aprendizaje y se establece que para la adquisición de competencias que en realidad es un poco la finalidad de estas situaciones de aprendizaje estas situaciones tienen que estar bien contextualizadas tanto en matemáticas como en cualquier área entonces el siguiente contenido que se analizó y que se nos preguntó desde la unidad madre Euridice era si contábamos con contenidos relacionados con problemas financieros en este caso en los cursos de primero de primaria al equivalente a segundo de la ESO 32 sistemas educativos entre los que se encuentra España contestamos que sí que contábamos con contenidos sobre problemas financieros en nuestros currículos entonces tres de estos sistemas educativos son la comunidad flamenca de Bélgica Letonia y Polonia por su parte la comunidad flamenca de Bélgica uno de los objetivos de educación primaria es que los estudiantes sepan administrar su dinero y reconocer su valor en situaciones cotidianas por otra parte en Letonia se establece que en primero de primaria los niños y niñas deben saber hacer listas de la compra con cantidades precio en euros y también saber pagar esa cantidad en diferentes formas con las monedas y los billetes lo referente a Polonia se establece que los alumnos tienen que saber operar con la moneda oficial polaca y algo que nos ha llamado bastante la atención era que los alumnos deben saber comprender las diferencias en su poder adquisitivo en España sí, sí sí lo voy a está aquí sí, sí en España contamos con este contenido además tanto en el anterior real decreto como en este real decreto y en las concreciones curriculares de las comunidades también sí, sí entonces en España este contenido estaba en matemáticas pero también contábamos con este contenido en otras áreas como en ciencias sociales hablaba también de problemas financieros en el caso del nuevo real decreto de currículo el 157 no sé si lo habéis echado un vistazo ya pero los contenidos de matemáticas están divididos en sentidos sentido espacial sentido de la medida sentido socioafectivo entonces dentro del sentido numérico encontramos el apartado de educación financiera en los tres ciclos de educación primaria entonces en el primer ciclo encontramos por ejemplo problemas con euros en el segundo ciclo cálculo y estimación de cantidades y cambios y en el tercer ciclo problemas de consumo responsable como valor, precio calidad, precio entonces como le comentaba a la compañera tanto en el currículo anterior como en el nuevo currículo existe este contenido en España entonces el siguiente contenido por el que se nos preguntó es la alfabetización financiera en que se diferencia la alfabetización financiera de los problemas financieros los problemas financieros que hemos comentado anteriormente están enfocados a la resolución del problema en cambio la alfabetización financiera hace referencia a las habilidades para administrar el dinero y también para comprender conceptos y productos financieros es decir en la anterior se centraba más en la resolución de problemas y en este caso la alfabetización financiera en la comprensión de conceptos financieros en este caso este contenido los cursos de primero a cuarto de primaria se encontró en 10 sistemas educativos y los cursos de quinto al equivalente a segundo de la ESO en 23 sistemas educativos entonces como ejemplo me gustaría destacar en Bulgaria donde el currículo de quinto de primaria perdón pone ejemplos de intereses y préstamos para entender los conceptos de porcentaje y también en Noruega donde también en quinto de primaria se establece que el alumnado debe ser capaz de utilizar hojas de cálculo para crear y resolver tareas en España en el anterior real decreto de currículum también en el área de ciencias sociales contábamos con estos contenidos de alfabetización financiera con conceptos como planificar tus ahorros o crear estrategias de compra en el nuevo real decreto igual dentro del sentido numérico encontramos el apartado de educación financiera y en este caso contamos con conceptos en primer ciclo como el sistema monetario europeo en el segundo ciclo ingresos gastos y ahorro y en el tercer ciclo precios intereses o rebajas es decir ya no es tanto la resolución de problemas sino entender conceptos financieros perdón el penúltimo contenido de matemáticas que analiza este informe es matemáticas en la arquitectura en este caso se encontró en 22 sistemas en los currículos de 22 sistemas educativos en los cursos inferiores y en 26 sistemas educativos en los cursos superiores como ejemplos de países europeos en perdón como ejemplos de países europeos en Estonia se habla de la aplicación de geometría en prácticamente todas las áreas del arte una de ellas la arquitectura también en Malta se habla de la resolución de problemas basados en la arquitectura que es algo que nos ha llamado bastante la atención porque el currículo de Malta especifica bastante qué tipo de problemas puede utilizar el profesorado entonces directamente en el propio currículo de Malta aparece conceptos como el alumnado debe ser capaz de hacer problemas relacionados con cómo remodelar una cocina construir una terraza pintar una habitación comprar una casa todo bastante bastante concreto sí sí entonces en España en el anterior real decreto 126 no encontramos una referencia explícita pero en cambio como ya ha comentado Juan contamos con la colaboración de las comunidades autónomas entonces en este caso la comunidad valenciana en decreto 108 sí que hacía una referencia explícita a las matemáticas en la arquitectura en este caso concretamente los criterios de evaluación de sexto de primaria del área de matemáticas en cambio en el nuevo real bueno también en el nuevo real decreto 157 tampoco encontramos una referencia explícita pero como he comentado anteriormente estamos a la espera del desarrollo de los currículos de las comunidades pese a esto los saberes básicos del sentido espacial tanto en el primero como en el segundo como en el tercer ciclo no está explícitamente la arquitectura pero es verdad que sí que se encuentran conceptos que podemos relacionar con la arquitectura en matemáticas como por ejemplo el uso de materiales manipulables como cuadrículas geoplanos policubos o el uso de herramientas digitales como programas de geometría dinámica realidad aumentada o robótica educativa que repito no es un contenido explícito de arquitectura pero creo que sí que se puede relacionar de una manera bastante sencilla entonces por último vamos a analizar el contenido de matemáticas en actividades de cocina y matemáticas en actividades de do it yourself o actividades de bricolaje en este caso se encontró en los currículos de 20 sistemas educativos en los cursos de primero a cuarto de primaria y en 22 sistemas educativos en los cursos de quinto al equivalente a segundo en este caso como ejemplos de Europa destacamos Suiza donde se habla de la geometría en la asignatura de educación primaria artesanía técnica y textil y también en Islandia en la asignatura de cuarto de primaria que se llama economía doméstica también se introducen conceptos de matemáticas en el antiguo real decreto 126 no encontramos una referencia explícita ni a las matemáticas ni a los contenidos DIY y en el nuevo real decreto 157 tampoco hemos encontrado una referencia explícita a contenidos de cocina o DIY relacionados con matemáticas pero repito seguimos a la espera del desarrollo de los currículos de las comunidades en realidad lo que analiza el informe es la presencia en los currículos de esa información después lo que cada docente interpreta en el aula lamentablemente queda fuera del informe pero si yo he trabajado también las matemáticas y también las he trabajado con actividades de cocina actividades DIY pero es verdad que queda fuera del informe porque no es lo que es el currículo en sí Europa propone o sea estas materias a analizar son porque Europa las considera importantes sí las considera que son interesantes a la hora de mejorar la motivación y también se busca aspectos que puedan evidenciar diferencias porque si todos los países lo hacen pues a lo mejor no es tan relevante o sea quieren buscar cosas que en unos sitios se hagan y en otros no siempre que exponemos estos informes es normal que muchas veces digamos esto no se hace en España pero yo lo hago en mi aula por supuesto lo que pasa es que lo que es el real decreto el decreto que en realidad es lo que tenemos es acceso a la hora de analizar y de crear estos informes pues a lo mejor no aparece pero vamos que a mí me ha pasado que yo he estado leyendo claro que es que con las mujeres en la ciencia nos pasó a entrar a nosotros y yo en mi clase he hecho esto y ahora cómo vamos a poner aquí responder que no nosotros en realidad tenemos las dos visiones como docentes que analizamos el informe y decimos yo esto sí que lo hago en mi aula pero después es verdad que si no está regulado no se puede recoger ahora veremos con encuestas como Teams por ejemplo que sí que pregunta directamente al profesorado y así el informe tiene como un doble enfoque pero este apartado en concreto en realidad lo que hace es analizar el currículo tal cual o sea no va a los centros gracias entonces como comentaba antes el informe bueno acabamos ya con los contenidos de matemáticas y los currículos europeos y el informe también hace referencia como ha comentado mi compañero Juan a la encuesta Teams entonces en este caso la encuesta Teams lo que hace es preguntar a los docentes directamente ¿utilizas actividades de la vida diaria cuando das tus clases de matemáticas? entonces en países como España Albania Serbia y Croacia y recalco España el 80% de los alumnos de cuarto de primaria contestaron que sí que sus maestros utilizan en todas o prácticamente todas sus sesiones de matemáticas ejemplos de las matemáticas en la vida diaria entonces ahora vamos a pasar a analizar igual que hemos hecho con los contenidos de matemáticas los contenidos de ciencias en los currículos europeos en este caso se van a ver dos aspectos de los contenidos de ciencias que es la historia de la ciencia y la ciencia y la ética entonces el primer contenido por el que se preguntó a los países europeos es la historia de la ciencia como referencia general en este caso la historia de la ciencia como referencia general se encuentra en los currículos de primero a en 18 perdón currículos de los cursos de primero a cuarto de primaria y en 30 sistemas educativos en los cursos de quinto a el equivalente a segundo de la ESO por lo general la historia de la ciencia es verdad que se aborda desde la propia asignatura de ciencias pero es verdad que también hay muchos países que informan que la historia de la ciencia se trabaja en áreas como la historia o incluso como tema transversal otro contenido que aborda este informe en cuanto a la historia de la ciencia es la historia de la tecnología en este caso 15 sistemas educativos en los cursos inferiores afirmaron que sí que contaban con este contenido y 24 sistemas educativos afirmaron que también que contaban con este contenido en los cursos superiores como ejemplo de historia de la tecnología destacamos Chipre donde cuentan también con contenidos bastante concretos sobre historia de la tecnología como puede ser la historia de los medios de transporte el descubrimiento de la rueda y la evolución del automóvil en España en este caso en el antiguo real decreto 126 no encontramos referencia pero en el nuevo real decreto de currículo de educación primaria 157 en este caso los saberes básicos del área de conocimiento del medio sí que encontramos referencia a la historia de la tecnología en el segundo y el tercer ciclo en este caso concretamente en el apartado de cultura científica del área de conocimiento después otro contenido en cuanto a las ciencias que también se analizó fue la aparición de grandes científicos y científicas en este caso se encontró en 8 sistemas educativos de los 39 analizados en los cursos de primero a cuarto de primaria y en 19 sistemas educativos en los cursos de quinto al equivalente al segundo de la ESO como ejemplos destacamos Irlanda donde se hace referencia a científicos y científicas tanto del pasado como del presente Lituania que pone énfasis en los científicos lituanos y también del mundo y en Suiza donde en su currículo sí que encontramos nombres concretos de científicos como puede ser Marconi o Franklin en el caso de España en el antiguo real decreto no encontramos referencia concreta a nombres de científicos y científicas pero en cambio en el desarrollo curricular de comunidades como Castilla y León Andalucía o Canarias sí que se encontraron referencias a estos científicos y científicas en la CIN Por otra parte en el nuevo Real Decreto 157 barra 2022 puede pasar un poquito lo mismo porque es verdad que en el propio Real Decreto no encontramos referencias a científicos y científicas pero repito estamos a la espera del desarrollo curricular de las comunidades Por último en cuanto a historia de la ciencia el informe nos preguntó si en nuestros contenidos contábamos con el contenido de mujeres en la ciencia en este caso únicamente en cinco países de los países encuestados en los cursos de primero a cuarto se contestó que sí que contaban con contenidos de mujeres en la ciencia pero ninguno de estos países contaban con contenidos de mujeres en la ciencia en la propia asignatura de ciencias sí que contaban con este contenido en otras asignaturas o como tema transversal que es en realidad lo que pasó con el caso de España y después en los cursos superiores de quinto al equivalente a segundo de la ESO diez sistemas educativos contestaron que sí que tenían este contenido entonces como he comentado anteriormente hay muy pocas referencias de mujeres en la ciencia en los currículos de Europa en el caso de España no estaba en los contenidos de ciencias pero es verdad que el artículo diez del real decreto sobre contenidos transversales sí que hacía referencia al uso de valores para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y al ser un valor un contenido transversal se daba por hecho que también se incluía en el resto de asignaturas en cambio en el nuevo real decreto ciento cincuenta y siete barra dos mil veintidós sí que encontramos referencias explícitas a mujeres en la ciencia en la introducción a las matemáticas se habla de las contribuciones de las mujeres y los hombres a las matemáticas y en la introducción del conocimiento del medio se destaca la defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres después pasando al siguiente bloque de contenidos de ciencia dejamos a un lado la historia de la ciencia y pasamos a la ciencia y la ética en este caso como referencia general a la ciencia y la ética encontramos este contenido en quince sistemas educativos en los cursos inferiores y en veintiún sistemas educativos en los cursos superiores entonces como ejemplos primero me gustaría destacar que es verdad que los contenidos de ciencia y ética se encuentran en mayor medida en los contenidos de secundaria mucho más que en primaria tanto en España como en el resto de sistemas educativos analizado pero analizados pero sí que me gustaría destacar ejemplos de contenidos de ciencia y ética que encontramos en Polonia y en Croacia en Polonia en el currículo de educación primaria se habla de reconocer el valor y los riesgos de la ciencia para la civilización moderna causados por el progreso tecnológico repito en el currículo de educación primaria y después en Croacia también se habla como contenido en educación primaria de la situación artificial la clonación o el uso de los animales para la investigación en España en el antiguo real decreto 126 no se encontró referencia explícita a las ciencias y la ética pero es verdad que en el nuevo real decreto 157 concretamente en la competencia este número 5 sí que se hace referencia a los principios de ética y seguridad también el informe dentro del apartado de ciencia y ética hace un apartado especial para el tema de la sostenibilidad ambiental en este caso se estudia como en los sistemas educativos incluyen contenidos sobre el reciclaje las energías renovables la polución la biodiversidad y el efecto invernadero como podemos ver en el gráfico en la práctica totalidad de los sistemas educativos se incluyen contenidos en ambos grupos de cursos sobre sostenibilidad ambiental como ejemplos en Estonia se habla del respeto por la biodiversidad local y en Dinamarca en la asignatura de naturaleza y tecnología se habla de la eficiencia energética y el efecto invernadero en España en el antiguo real decreto 126 barra 2014 entre otros ejemplos en el área de educación artística se hacía mucha referencia al reciclaje y en el área de ciencias naturales entre otros contenidos encontramos las energías renovables en cuanto al nuevo real decreto 157 nos gustaría destacar otra vez la competencia STEM número 5 donde se habla de que el alumnado al finalizar la etapa de educación primaria pueda participar en acciones para preservar el medio ambiente y los seres vivos algo que también nos ha llamado bastante la atención es que en el nuevo real decreto de currículo la introducción al área de educación física hace énfasis al desarrollo de actitudes comprometidas con el medio ambiente repito en el área de educación física y por último este capítulo 5 analiza también cómo se introducen las nuevas tecnologías la competencia digital en las áreas de matemáticas y ciencias en el gráfico podemos ver bueno os he señalado dónde se encontraría España que en este caso estamos en el mejor de los casos que tanto en matemáticas como en ciencias utilizamos y tenemos contenidos y saberes de nuevas tecnologías tanto en matemáticas como en ciencias en los cursos inferiores como en los cursos superiores entonces ahora pasaremos a las conclusiones de este informe que en este caso se encuentran recogidas en el capítulo 7 lo que hemos hecho para abordar las conclusiones ha sido dividirlas en capítulos para que tengáis un poco una idea general de todo lo que hemos visto en este informe del capítulo 1 nos gustaría destacar la fuerte correlación entre las áreas de matemáticas y ciencias y entre las etapas educativas en las tasas de bajo rendimiento es decir cuando un sistema educativo tiene buenos resultados en matemáticas probablemente también los vaya a tener en ciencias y viceversa y también las tasas de bajo rendimiento si son altas en educación primaria probablemente también los sean altas en educación secundaria y viceversa del capítulo 2 y 3 que hablábamos de tiempo de instrucción y también de las medidas COVID nos gustaría destacar que el tiempo de instrucción no es una fórmula mágica como ha comentado mi compañero Juan no está demostrado cuál es el tiempo de instrucción necesario para bajar estas tasas de bajo rendimiento en cambio lo importante sí que es un buen sistema de apoyos y una calidad de la educación también del capítulo 3 sobre COVID me gustaría destacar que España es uno de los pocos países que estuvo abierto en la totalidad del curso escolar en el curso 2020-2021 también del capítulo 4 me gustaría destacar la importancia de las pruebas nacionales estandarizadas para una detección temprana de las necesidades de apoyo educativo para prever estas tasas de bajo rendimiento del capítulo 5 me gustaría destacar cuando hemos visto todo lo del currículo me gustaría destacar la importancia de un currículo y unos contenidos y unos saberes en nuestro caso como el Real Decreto 157 que estén contextualizados y que el alumnado pueda ser capaz de hacer conexiones con lo que ha aprendido en el aula con su vida diaria y del capítulo 6 la importancia de unas medidas de apoyo eficaces cuáles son estas medidas de apoyo eficaces las que se dan mediante un profesorado especializado en alumnado de bajo rendimiento y el informe también concluye que las medidas más efectivas son aquellas que se dan durante la jornada escolar y no después de la jornada escolar también para acabar el informe muestra este gráfico que lo que hace es incluir tres factores que ha destacado como claves a la hora de disminuir las tasas de bajo rendimiento del alumnado tanto en matemáticas como en ciencias estos tres factores son el profesorado especializado alumnado de bajo rendimiento las pruebas nacionales estandarizadas y el apoyo durante las horas lectivas así países que cuentan con estas tres medidas son países como Portugal Islandia Alemania o en nuestro caso también España entonces si bien estas observaciones sugieren muchos vínculos entre el establecimiento de estas tres políticas y las tasas de bajo rendimiento estos datos se tienen que interpretar con cautela es decir este informe como ya os he comentado antes examina la presencia o no de estas políticas en los documentos de alto nivel pero no examina de manera sustancial su implementación pese a esto tenemos la certeza de que este informe puede resultar muy útil tanto para docentes como para responsables políticos y lo que buscamos tanto con este como con el resto de informes Eurice es promover el intercambio entre de prácticas entre países educativos para crear países europeos perdón para crear sistemas educativos sólidos inclusivos y eficaces así que muchas gracias por vuestra atención os he dejado aquí el QR con el informe completo y también esta presentación